Estrena la tercera temporada de La Casa de Papel con un reencuentro debido a la captura de uno de los miembros de la banda de asaltantes después de tener el botín y con la llegada de Bogotá, el nuevo miembro de clan que nada tiene de parecido a nuestra capital. Bueno pues teniendo en cuenta que en esta nueva versión hay un personaje que se llama Bogotá y por la ciudad en la que estamos y el país en el que estamos. ¿Qué características tiene este personaje quizás de nosotros? El personaje más bien es un tipo tranquilo que sabe lo que está haciendo, que intenta controlar la situación, que intenta no dejarse llevar por las emociones salvo en algo que va a ocurrir en la tercera temporada o la cuarta que le va a hacer desbordarse y le va a hacer, si todo va bien, convertirse en un animal. Hablemos ahora del concepto de familia que finalmente es lo que termina reuniéndolos en esta tercera temporada. Creo que es algo que está en juego durante la tercera e incluso la cuarta temporada. ¿Hasta qué punto esto que les ha unido les hace una familia? ¿Qué tipo de familia? ¿Cuáles son los códigos de esta familia? Hay que dejar de ver que son los delincuentes en una situación de peligro de muerte. O sea, como que se van dando cuenta de que sus vidas ya nunca van a ser iguales y que están enlazados de por vida. Bueno, lo último que quiero preguntarles es acerca de la resistencia. Yo creo que es una de las bases que funcionaron muy bien en la primera y la segunda temporada. Que dieron sentido a muchas cosas dentro del primer atraco y a la justificación moral de ese atraco. Y en esta tercera y en la cuarta temporada se va a seguir viendo porque yo creo que es algo básico del corazón de la serie. Andrés. Andrés.